Atención el juez atento Arranca los competidores La larga es mala para el 3 Apple Invis tiene problemas si se queda en el último lugar Salta el 1 Gone Paradise a tomar el primer puesto Ataca por la parte central de la cancha El Jemper Stroll by Lee se acomoda en el segundo En el tercero Rebelde, el cuarto mejora bastante Money Ray Luego se viene quedando Apple Invis A unos 6 cuerpos del primer puesto Domina el 1 Gone Paradise Ventaja de cuerpo y medio sobre el Jemper Money Ray El número 5 Stroll by Lee que sigue buscándolo En el cuarto Rebelde por dentro Y quinto y último Apple Invis Ahora más cerca, unos 4 cuerpos y medio 23-1, el parcial para los primeros 400 metros Domina Gone Paradise, ataca por la parte externa Stroll by Lee, mientras que Rebelde Está un poco comprometido por dentro Desde el fondo intenta meterse en la pelea por el centro El ejemplar número 6 Money Ray Hace lo propio por la parte externa Apple Invis Los 5 ejemplares con chance de ganar Domina el 1 Gone Paradise, trata de buscar un pase Rebelde En el tercero se queda Stroll by Lee Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar Consiguió el pase Rebelde Y se va contra el puntero Domina Gone Paradise, pero Rebelde Ha pasado a liquidar la primera válida del Rainbow Si, muy fácil, saca ventaja de 4 De 5 cuerpos, si no puede perder Muy fácil, sin tocarlo A puro brazo, les metió la recta Rebelde El número 2 Segundo con Paradise Y tercero Money Ray Cuarto Stroll by Lee Último caminando para Peeling Bees ¡Gracias! 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 ¡Gracias!